Bueno, pues recorriendo nuestra hermosa República Mexicana, ya estuvimos en Tecolota, Veracruz, nos pasamos a Guerrero, y ahora nos vamos a Hidalgo. Exactamente, estábamos hablando antes del corte del primer carnaval que se llevó a cabo en Acaso, Chitlán, Hidalgo, donde se conjuntaron diversas comparsas, y que además, finalmente también, el objetivo de los carnavales es divertirse, pasársela bien antes de la época de cuaresma, donde hay que guardar recogimiento, ¿verdad?, y estar en un estado más tranquilos, pero bueno, antes de esto, pues bueno, la gente se divierte y saca la alegría, la algarabía en los carnavales, ¿no? Así es. Y pues bueno, además de eso, también es parte de la filosofía de los habitantes, es agradar a los ancestros, ¿no?, finalmente divertirse y procurar las lluvias para tener buena cosecha en la temporada de cultivo. En muchas culturas, por supuesto en México, esta situación de ofrendarle a la madre tierra, pues se da manifiesto con este tipo de eventos, que son los carnavales, donde los diablos y las malas energías y vibras son desechadas mediante la alegría. Exactamente, eso, lo importante es que se la pasen muy bien en el carnaval. Y bueno, este primer carnaval inició con un recorrido por las calles principales, desde la cabecera donde las comparsas se unieron, acompañadas obviamente por carros alegóricos, también la parte divertida y creativa de los habitantes, integrada por hueves, chicoteros, hombres vestidos de mujeres, las famosas marotas, las que conocemos de este lado del Estado de México. ¿También son marotas ahí? Nada más dice hombres vestidos de mujeres, pero seguramente cada lugar tiene su nombre, ¿no? Acá en el Estado de México lo conocen como marotas, son los hombres vestidos de mujeres. Y aquí en el DF los conocen de otra manera. Entonces, bueno, no sé, en Hidalgo, ahí si alguien nos está viendo de Hidalgo, que sepa cómo les llaman a los hombres que se visten de mujeres durante el carnaval. Durante el carnaval, ¿eh? Lo demás es ya personal. Ya sí, claro, ya está. Ya es personal. Y si alguien sabe, por favor indíquenos, recuerden que tienen el chat del lado derecho para que nos hagan saber cómo les conocen en Hidalgo a los hombres vestidos de mujeres. Y bueno, además de cavernícolas, también hubo cavernícolas en este carnaval. Y todos ellos bailaron al ritmo de la banda, del violín y la guitarra, que también es lo tradicional en los pueblos de México. Y más en esa zona, de ese lado, zona oriente, es el violín. El violín es parte vital de toda fiesta, toda manifestación, porque da mucha vida ese instrumento. Exactamente. Y además, también para la realización de este carnaval, se hizo una ofrenda de limpieza y del maíz, en donde participaron niñas y señoras de Santa Ana, Sacuala, San Francisco, Santa Catarina, y además coronaron a una niña como princesa de Shilonen, que es la diosa del maíz. Shilonen. Sí, muy bien. Y bueno, ella debe estar presente en la siembra ceremonial del maíz y en los pedimientos de lluvia para las cosechas. Es muy importante. Imagínate, es una niña, ¿no? Que además es también como esa comparación de la semilla que va a germinar, en este caso, representada por una niña, ¿no? Que es diferente a si fuera una joven, que sería un maíz más maduro. Y en este caso, como van a empezar las cosechas, pues bueno, tiene que elegirse una niña. ¿Y cómo sería una persona de tercera edad? No sé. ¿Un maíz qué? Un maíz muy maduro. No lo sé, pero de todo. Sería un, este, de ese negrito, ¿cómo se llama? Un mitlacoche. Un mitlacoche. Híjole, de todo respeto. Pero no, finalmente, pues son las etapas de la vida, ¿no? Sí. Y como van a iniciar las cosechas, pues por eso se escoge a la niña. Entonces, es muy interesante eso. Y además, ¿qué creen? También se premiaron los tres mejores disfraces y comparsas. El primer lugar fue para un personaje disfrazado de águila. Esperemos. Yo hubiera ganado, fíjate. Sí, te hubieras disfrazado de chueco. De chueco, de, no sé, un auro, no sé, algo. No, pero tiene que ser algo más tradicional. Mexicano. Sí, sí. Tú empezaste con chueco. Un águila. Bueno, bueno, ya, esperemos, ¿no? Porque, ¿qué crees? Que el segundo fue para un cavernícola. Y el tercer lugar, para un joven vestido, para una joven con vestido elaborado con periódico. O sea, ahí sí podía mezclarse las cosas, pero preferentemente de forma tradicional. Claro. Y eso es bonito porque ahí tu creatividad se manifiesta en todo, de todo a todo, ¿no? Porque mucha gente usa, o puede usar, en un momento dado, lo que es la hoja del maíz, los maíces mismos, en muchas formas. Y bueno, también esperemos que, bueno, agradecemos a la licenciada Araceli López de Comunicación Social por la información. Pero ojalá que después nos puedan mandar las fotos, ¿no? Más fotos. Más fotos de precisamente cómo eran estos primeros lugares, tres primeros lugares. El águila, el cavernícola y la joven de vestido de periódico para ver, pues, bueno, su creatividad, ¿no? Y que estemos pendientes para el próximo año tener disfraces más creativos todavía. No, y que nos invite a otros más. ¿Qué tal si hay otros eventos muy próximos? Pues que nos invite, ¿no? Exactamente. Un placer, invitación general a toda nuestra gente que nos está viendo, que estén listos. Y, pues, bueno, así se vivió este primer carnaval de Acaso Chitlán. Y, pues, bueno, seguramente no será el último, porque año con año tenemos que mejorarlo. Y, pues, bueno, esténse pendientes de los eventos que vaya a venir en Acaso Chitlán, que además no es tan lejano al Distrito Federal. Y ahí en Acaso Chitlán, yo espero que continúe, que yo creo que sí, como es tradición, ahí hay una fábrica de acachul. El acachul es una bebida fermentada de frutas que es deliciosa. Ah, esa abuela sabía. Sí. Pero entonces también tiene un poquito de alcohol, ¿no? Ah, sí, sí, un poquito. Sí, un poquito, no, están alcohólicas, pero sí, y muy sabrosas. De hecho, llegué a conocer al pionero, al abuelo que inició este sitio, que obvio yo creo que ya está en otro plano, pero el señor, pues, muy amable, muy atento, pues nos da las probaditas del acachul, y muy sabroso. ¿Acachul? Acachul. Ah, miren, entonces ya cuando vayamos a esa zona, hay que ir a probarlos, ¿no? Sí. Esperamos muy pronto poder hacer el reportaje de Acaso Chitlán. Sí, licenciada, por favor. Sí, por favor que nos inviten. Mándenos boletos de avión, comida y... Ay, avión, ¿cuánto harían más? Nos tardaríamos en el aeropuerto que lo que llegamos. Sí, no, no, avión no. Ah, camión sí. Pero bueno, ojalá que pronto podamos estar por allá para precisamente difundir todo lo que tiene Acaso Chitlán. Y dale. Sí, y pues bueno, ¿qué creen? Ahora nos vamos, bueno, nos vamos a todo México porque esto es parte de algo muy tradicional del país, que son los fuegos pirotécnicos. Que está la fiesta de Tultepec. Ah, sí, pero de eso hablamos después, ¿no? Precisamente creo que termina el 10 de marzo. Pero bueno, hay un reportaje que nos mandó hace tiempo ya, déjame ver qué número. Uy, fue en el número 29, ¿no? No hace mucho. No tiene mucho. 29 de SAC, que es esta revista, por si quieren ustedes adquirirla, que además viene en portada a Oaxaca. Y bueno, nuestro amigo y colaborador, Rafael del Valle Contrara, nos mandó en aquel entonces un reportaje sobre los fuegos artificiales. Que además es muy interesante porque esto es parte de, así que de todos, de todo nuestro país, ¿no? En los diversos poblados, la fiesta creo que siempre culmina con fuegos artificiales. Sí, y bueno, es en todas partes, en varios países, en China no se diga, ¿no? Donde quiera, porque da regocijo, da temor, causa alegría, causa quemadas, accidentes a veces, pero siempre manejándolos con mucho cuidado, pues siempre será parte de lo que es la diversión del ser humano. Exactamente, y pues bueno, obviamente el origen de estos juegos, fuegos, como lo quieran denominar, se dio en China, porque ellos fueron los que inventaron la polvo. Ya después, cuando llegaron los españoles a nuestro país, obviamente difundieron también esa parte tradicional que venía del otro continente. Sin embargo, y algo que tienen mucho, o tenemos mucho que aprender de nuestros ancestros, es que los artesanos de México, en aquel entonces, pues bueno, crearon, mejoraron, digamos, la técnica, y crearon a veces también sus propias maneras, ¿no? De hacer sus fuegos artificiales, como los famosos toritos, ¿no? Sí. Y bueno, esta es parte del alma de la fiesta y del colorido, es, como les mencionábamos, algo muy entretenido, porque finalmente al término de la fiesta, sube el cohete, se dispara, y pues bueno, la variedad de colores que nos da, y además de formas, ¿no? Porque el tradicional es que sube, y bueno, se hace como una especie de asterisco, pero hay otros que suben, hacen diversas figuras, ¿no? Hay muchas más, y pues bueno, en el caso de los toritos, pues ni se diga, ¿no? Porque es también cargarlos a la espalda. Cuéntanos de los toritos. ¿Tienen más experiencia los toritos? No, no, es que no se haya cargado, yo los he visto. Y sí, efectivamente, hay un valiente que lo sujeta y se lo carga en los hombros, y a correr, y se trata de ir jugando con los participantes, toda la gente que está de público, pues tratar de agarrarlo, ¿no? Y no falta el valiente que quiere torearlo, precisamente, con alguna chamarra, alguna ropa, para poder seguir el juego. Pero últimamente se ha encontrado que, por lo menos en una de las fiestas acá en el Estado de México, en Central Pan, precisamente, pues el torito ya no bajaba tanto fuego, o tanta pirotécnica, sino en cada explosión eran dulces los que botaban. Y eso era, pues, padre, ¿no? Porque aparte de que ya lo toreas, juegas, pues hasta premio tienes. Ah, eso es muy bueno. Por eso les digo que, sí, a lo mejor se fueron creados en el otro continente, pero aquí siempre les ponemos un poquito de nosotros, ¿no? El sabor mexicano. El sabor mexicano. Y además hay otra, los famosos cohetes, que son los que van anunciando cuando hay fiesta, a veces también cuando hay algún deceso, ¿no? También los usan. También, sí. Una fiesta patronal, por ejemplo. Y hay otros que le llaman cascada, que precisamente son los que acabamos de ver en Tecolutla, que son los que van girando y le dan forma al nombre de la feria, a la imagen del santo patrón. Pues, bueno, varias cosas más que se pueden admirar en estos fuegos artificiales y los famosos castillos también. Como en Huamantla, Tlaxcala, ahí para iniciar los festejos de la Huamantlada, se arrojan tres cohetones y en ese momento salen los toros. ¡Vámonos! Ah, mira, qué cosas, ¿verdad? Y a correr, ¿por qué? Entonces, bueno, siempre que tengan la oportunidad de ir a una fiesta y que sepan que va a haber castillo o fuegos artificiales, dénse la oportunidad para admirar también lo que hacen, porque además son obras de arte, ¿no? Estar haciendo la figura, el nombre, la cascada, como mencionamos, y es estarla armando, ¿no? Al momento. Y luego más si toca un día lluvioso, pues ni se diga, ¿verdad? Claro. Se echa a perder todo, pero aún así los artesanos siempre salen airosos porque quién sabe cómo le hacen, pero aunque esté lloviendo, la fiesta continúa y hay fuegos artificiales. Y bueno, si está despejado, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Así es que, bueno, es parte de las tradiciones mexicanas los fuegos artificiales. Y hay un evento muy grande también en San Sebastián, ahí en la Procesa de las Piramides, en este lugar el día 27, 28 o 29, dependiendo del día que caiga, de enero, se hace una especie de concurso de castillos, ¿sí? Entonces, pues ahí, donde quiera. Bueno, entonces, enseguida regresamos. Y recuerden, adquieran SAC número 37. Caminando con SAC.